a la calle. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vas a entrevistar el domingo? Si pasa de 9 a 12 acá en Rivadavia. El domingo van a matar los productores porque lo vamos a denunciar. ¿Carlos Melconian? ¡Sí! ¡Uh! ¡Carlos! ¡Oh! ¡Carlos! ¡Qué linda! ¡Qué linda mañana! Luis Juez y Daniel Sapsay. ¡Va a tener todos los títulos! Totalmente. Suscríbanse a danielsapsay.com Totalmente. Gran youtuber. La agenda periodística del domingo pasa por Rivadavia. La tapa del diario del lunes. Y vamos a hacer un sorteito. ¡Muy guay! Vinculado con el mundial. ¡Muy guay! Así que... Podemos participarlo. Voy a poner a Sofía. ¡Qué guay! ¡Mandá la Sofía! Así que hacemos las cosas por el día. ¡Qué la esposa! Porque vos te vienes que le mandamos un beso. Bueno, ¿cómo estamos, querido? Y bueno, acá estamos. Sí, sí. Se mueve la política. Totalmente. Exactamente. Se lo vio un poco alterado y al ministro... ¿Cómo estaba? Ministro, ¿cómo estaba? ¿Qué le pasó, ministro? ¿Qué le pasó? Acá estoy, acá estoy. Acá estoy, acá estoy. Ya sabemos que estaba usted. Yo me hago cargo. Yo no renuncio como candidato. Bueno, ¿no ha pasado? Como si todavía no se... No se pronunció como naco. Como si todavía no se había lanzado. Yo no me escondo abajo de la cama. Aquí tengo que hacer un actito para que me rueguen. Que me presenten. ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? ¿Qué pasa? Le tocó, le tocó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy inauguré un paso bajo nivel que se llama los campeones del mundo, Nelson. Ay, qué homenaje. Largo al triunfo. Un campeón del mundo. Hay que levantar barreras. El ministro de Economía inaugurando un paso a niveles de última de Argentina. ¿Y qué querés? Si Alberto llegó tarde y dormido a la Casa Rosada. Ay, Dios mío. Mientras otros llegan tarde y con resaca a la Rosada, este ministro se tira arriba de todas las bombas. Ay, qué homenaje. De las explosivas y de la bomba tucumana también. ¿Por qué a todos? Lo vuelvo loco, mamá. Con su pollera amarilla. Con Malena. Con Malena, Malena. Usted póngase de acuerdo una semana dice que hay que terminar con las internas estén. Y hoy salió, le tocó, le tocó. Y hoy grita como un barra brava. Hay algunos que se pabonean por los canales. Usted por el WhatsApp se pabonean. Sí, claro, claro, claro. No me quemés. No me quemés. No, no, Sergio. Todo bien. No me amese. No, todo bien. Willy, entre bomberas no se lo hicieron. No, todo bien. Mamita, qué hay. Se pasean por los canales diciendo yo tengo la solución, soy el candidato. Sí, sí, bueno. Pero ninguno se tira arriba de la bomba ni agarra la papa caliente. Pero a quién le habla, ministro. ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? A los cagones. ¿A Guado de Pedro le habla? ¿Qué no se hacen cargo? Guarda, ¿le habla a Guado de Pedro? No voy a dar nombres. Ay, entonces aquí es un... Escúcheme, escúcheme. Bueno, ya está, ya está. Ministro, escúcheme. Como ya vengo diciendo a usted le tiraron una papa caliente y le hizo puré, así que... Sí. Ya está. La hice tortilla. No, y Mataki, Mataki se tiró primero arriba de la bomba. Sí, claro, claro. Gracias, Silvina, porque fuiste la primera. Vamos. Me acuerdo cuando asumiste que tenías esa mirada de serial killer que todos dijimos después de esto. Nada. Pero pusiste el cuerpo y después vino el crack. Se tiró arriba de la bomba. El crack. ¿Qué hizo crack la economía? No reconoció ni siquiera lo de Daniel Scioli. Claro, claro. Se tiró arriba de la bomba. Claro, claro. Siempre, señor. Hay algunos que se hacen los que tienen contactos internacionales. Y bueno, sí. Pero no consiguen ni una inversión. ¿Cómo? Pero nosotros vamos afuera y negociamos con el fondo. Pero ¿y cuántas inversiones trajeron? Vamos a China. ¿Cuántas inversiones? No, evitamos que explote. ¿Cuánto cerró el dólar hoy? Muy bien, muy bien. Se estabilizó, señor. Se estabilizó el dólar. ¿Cuántas inversiones trajo? 20 mangos arriba del viernes pasado. Viernes pasado. Y bueno, son cosas. Eviten que llegara 500. Es verdad, es verdad. Ah, muy bien. La semana que viene, 500. Es verdad. La semana que viene. Demasiado esfuerzo hago. Carajo, mierda. No. Para que no me reconozcan. No, es muy bueno. Así, no. Así, no. Está sacada. Pero qué, la línea Mirta. Claro, porque Cristina le perdonó la vida, pero ni uno. Claro, claro. Ya movió con Guado, Cristina. Mientras ocho, otros se pavonean en los canales. Sí, bueno, bueno. Otros, otras. Otros, otras. Ya van a ver cuando yo entre al bailando. Otras, otras. Otras se pavonean. Se pavoneó Cristina, así que más Mirta. ¿A dónde bailó usted? Mientras otros tienen reportajes complacientes. Sin dar nombres. Pero a este... Yo me hago cargo. ¿De qué? ¿De qué se hace cargo? Un homenaje como el que le hicieron a Cristina ayer. Ayer no. A usted no se le hicieron. No, todavía, todavía. Todavía no. No, no, no. Le van a poner su nombre al cuento. Mirá que yo tengo canal de aire y de cable. Y sí, bueno, Sergio, pero... Esa frase final te portaste muy bien. Ha tenido algunos homenajes. No, no hubo momentos. Le han hecho algún que otro homenaje. Impresionante, impresionante. Sí, pero no tanto. No, no tanto. Todavía no. Pero él quisiera. En algún momento elegía cuándo entraba y salía de un programa. Sí, sí, sí. Cuando miraba el rating. Sí, sí, bueno. Poneme ahora, decía, ¿te acuerdas? Ahora en el momento de Johnny Viales. Sí, 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 mamita. Mamita, mamita, impresionante. Bueno, qué momento, qué momento. Esperá, esperá. Mabel, qué momento estamos viviendo. Mabel, tranquila, tranquila. El club de la Mabel está proliferando. Qué semana hemos tenido en el sonido. Sí, tremenda. Usted sobre todo. De Grindete y Mabel, muy bien. De Grindete, Mabel, sí. Qué jugada. Un puñal en el corazón. ¿Por qué? Mabel. ¿Por qué? Estábamos todas con Iguacet. Ah, bueno. Pero Grindete es Mauricio. Sí, Mauricio, claro. Mauricio. Pero el auténtico... Willy, contale. Pero contale. Willy. El nombre del cambio en la provincia de Buenos Aires se llamaba Iguacet. No, pero Mabel. Por todo lo que hizo en capital de los niños. Sí, hizo mucho, hizo mucho. Pero no hice la explicación de Willy porque es así. Es Macri puro. Claro, puro. Si Willy tomó esa decisión fue por Macri, ¿eh? Claro, qué te parece. Acá no queremos títeres. No queremos Alberto Fernández. Claro, claro. Y Guacet tenía una personalidad y un proyecto. Totalmente. Bueno. Bueno, va a ser ministro de la energía de Bulto. Sigana. Sigana. Por suerte no voto en provincia. Claro, bueno. Bueno. Lo mejor. Sigana. Y acá, ¿qué va a votar? López Murphy. Todas con el bulto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero, a ver... Estoy entre ese y García Morita. Pero no va a votar por Macri. Claro, claro. No, no. Jorge Macri. Sí. Claro. Que se vuelva Vicente López. Mabel, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Jorge Macri, volvete a Vicente López. Y Longobardi y Willicón a la CNN. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¿Qué, Mabel? ¡No, los queremos! ¿Por qué, Mabel? No, sería un honor también. No, no, no. Por favor. No, los queremos acá. Muy contentos con los dos acá. Los atendemos bien. ¿Nosotros qué acaso hicimos algo? Nosotros, Mabel. Sí. Hicieron mucho. ¿Ah, sí? Hicieron mucho daño ya. ¿Por qué, Mabel? Sí, sí. Está enojada. Está rabiosa. Ustedes, el periodismo, como dice Pablo Sirves. No, la audiencia con Marcelo y Willi está subiendo, así que estamos muy bien, Mabel. Estamos muy bien. A la gente le gusta. Está barro, está barro. Escúcheme, porque además mire si en la interna... ¿Cómo les duele que les pegue? No, no. Cómplices del albertismo-caquismo. Escúcheme, mire. Suponga que la interna la gana Rodríguez Larreta. ¿A quién me votó usted? Me voy del país. Bueno, no, Mabel. Y le hago una pregunta, si gana Lustó la Ciudad de Buenos Aires... Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me exilio en el conurbano. Mire que... Mire que tiene muchas chances, ¿eh? No le recomiendo. Tiene chances, ¿eh? No le recomiendo. No le va y también la cosa. Usted divide el voto con Jorge Macri... Larreta no vas a ser presidente, Lustó, no vas a ser jefe de gobierno. Está tremendo. Usted divide el voto con López Murphy, con Jorge Macri, con Moritán... Claro, claro, claro. No le recomiendo eso para las votaciones, no vas a ser... Claro, claro, tremendo. Usted es un focus group, Mabel. Claro, claro, sí. Yo soy un focus group caminando. Claro, claro. Va a ser jefe de gobierno, ¿eh? Pregúntenme, yo tengo la opinión del pueblo. Sí, del pueblo. Soy el pueblo. Claro, claro, claro. ¿Qué opina, digamos? ¿Qué opina de...? ¿De quién? ¿Sobre quién? Claro. Y de, bueno, de Macri, por ejemplo. No se tendría que haber retirado. Tendría que ser hoy el candidato y el sábado. Perfecto, mire. Y de Cristina, ¿qué piensa? Ya sabe lo que pienso. ¿Qué piensa? Ya sabe lo que pienso. Que no hay que darle más entidad. Claro, bueno. No hay que ni nombrarla. Mire, me tocó el pecho izquierdo. No, por favor. No la nombremos. Y de masa, masa, masa. Otro panqueque. No, qué bueno. Fíjense que todos estaban esperando. Que se lía Alberto Fernández para contenerla a ella. Y al final terminó traicionando hasta Alberto Fernández. Y se fue con los de la Cámpora. Ahí está, muy bien, muy bien. Eso tiene razón. Pero ahora los de la Cámpora, muchos no lo quieren. No lo quieren mucho, sí, claro. Le falta ahora irse al polo obrero, ¿no? Claro. ¿Qué le falta ahora? Es muy bueno. ¿Millay le gusta o no? ¿Le gusta a Millay? Medio loco. Medio loco, claro. Medio, pero mire. Mirá qué fuerte, mirá qué fuerte. No nos gusta tanto. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y las Mabeles qué van a hacer? Yo no sé si no es una colectora del Peronche. ¡Epa! ¡Epa! Quirón le gusta, Quirón le gusta. Qué acusación. Quirón, sí, muy buen mozo. Gran ministro de salud. Sí, claro, sí. Pero le recuerda la pandemia. Me parece que eso le resta a usted. Sí, quería vacunar a todo el mundo. Claro, claro. Bueno, y ahí estaba bien. Quería corrernos con sábanas y barbijo. O sea que Mabel no se vacunó. No, claro, se antivacunan. Sí, es tremenda. ¿Y cómo le dejamos entrar acá? Yo me acuerdo que fui a tomar un café a la vereda de La Biela con Osvaldo Bassani y Mario Macta. Sí. En ese momento apenas se levantaron algunas restricciones y nos escracharon. ¡Qué fe! ¡Ah! Dijeron anticuarentena de todos. Que todos nos dijeron. Tremendo. Muy valiente, qué valiente. Sí, claro, muy bien, Mabel. Muy bien, Mabel. Nosotras desafiamos la dictadura sanitaria. La infectadura. Muy bueno. Que fue una infectadura. ¡Qué duro! Ah, pero hay que vacunarse. Estamos todos vacunados acá, ¿eh? Claro, 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 claro. Allá ustedes que creen en eso. Claro, claro. Bueno, Mabel. No, tremendo. Respeten mi derecho a opinar libremente. Sí, claro, sí. Está bien muy demente. ¿Podemos llamar a la Mabel Cordobesa? Claro, claro. La Mabel Cordobesa. A ver. ¿Cómo está la Mabel Cordobesa? Como la afán de Delóredo. ¿Cómo? No, pero juez va a ser el candidato. La afán de Delóredo. Pero juez va a ser el candidato. Pero juez va a ser el candidato. ¿Le gusta juez? Lo saco el domingo a juez, Mabel. ¿Rui juez qué le parece? Va a escucharlo, va a escucharlo. Imaginate que... ¿Rui juez como intendente fundeza? Sí, es verdad, eso. Tiene razón. ¿Rui juez? Bueno, tiene razón. Tiene razón. ¿Rui juez? Es una betiola, ¿viste? Si no, nos queda otra. Bueno, lo votaremos. Claro, claro. Claro, claro. Mamita. Ahí en el Cerro de las Rosas. Qué terrible, ¿eh? Claro, Mabel. Sí. Sí, en la zona donde está Canal 12. Claro, claro. ¿Cómo conoce? Sí, sí. ¿Cómo conoce? Es una Mabel Federal. Sí, sí, claro. Tremendo. Justamente ahí. ¿Cómo va? Fanática del Agarto, Guisa. Muy buen. Ah, muy buen. Del Agarto. Muy buen. Tremendo, tremendo. Y la vaca potensa también. Ay, pero mirá. Mabel, ¿llegó allá el discurso de Cristina? ¿Lo vio en vivo y en directo o no? Claro, claro. No. Ahí ni se transmite. Ni se transmite. En esa provincia no. Claro, claro. Ni existe. Chao. Es otra república. No contaminamos el aire. Claro. Me imagino, me imagino ahí en la cañada. Y ahí usted qué dice ahí. Claro, claro, claro. ¿A quién va a votar a presidente? ¿A quién va a votar a presidente? Ah, junto por él también. Claro. ¿Pero quién? ¿A quién le gusta Patricia Burri, Rodríguez Larreta? Patricia, por supuesto. Tanto. ¿Le gusta Grindete y le gusta Grindete? No, ni lo conozco. Claro. No, ¿cómo? El hombre de la luz. ¿Qué conocemos? ¿Quién cara fue él? El presidente de la luz. Es muy bueno. Es muy bueno. El presidente de la luz. Así lo conoce. Así lo conoce. ¿Qué tal? Un voto. Buenas tardes. Muy halcona. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Voten bien, no sé el culiado. Pero qué bueno. ¿Y usted allá vota a juez o a Jizora? Claro, claro. Y si no me queda otra, voy a tener que votar a juez. Claro. Ah, no, vota en lista completa. Claro, claro. Sí, mucho radicalismo. Lista tres. Lista tres completa. Totalmente. Lista completa. De la época de Amadeo Sabatín. Mami, Tajera. La habrá votado, Mabel. Muy bien. La Argentina se perdió un gran presidente. Sin duda. Sí, claro, claro, sin duda. Pero tuvo a Ilia, un gran presidente con Robési, por supuesto. Bueno, lo recibimos a Carlos. Sí, sí. La verdad que sí, porque es una semana que termina con la política. Muy bien. Claro, lo que va a ser para prepararte. Vas a tener que trabajar viernes, sábado y domingo. Ahora que vengas de afuera. Mamita, mamita, mamita. Estoy agotado ya. Claro. Estoy estenuado. Claro. Ya hay llamados. Por supuesto, sí. Sí, hay llamados, idas, vueltas. Sí, claro. Atención, porque el 25 de mayo pueden pasar cosas. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado, mucha paciencia. Final abierto, Carlos, ¿no? Sí. Alba nos manda saludos. Dice, querido Carlos, la verdad es que no estamos pasando un buen momento en la familia, pero ustedes siempre nos sacan una carcajada, así que por eso te agradezco, porque nos sacaste de la tristeza. Volvió a la carcajada acá. Un gran abrazo para todos. Qué buen abrazo. La amiga Estela Renosto también nos manda saludos. Ricardo Basí, ¿no? Dice, acá estoy en la recoleta. Mirá. Estoy llevando a una Mabel. Mirá, qué bueno. Se llama Claudia y viene con la S en bajo el brazo. Mandamos un beso. Claudia, beso grande. Usan las cacerolas S. Claro. Es la recoleta. Se están preparando. Azucena Bracconi dice, me hacen reír mucho, soy una Mabel de alma. Mirá cómo tenemos muchas. Mirá cómo es. También Margarita María Diz nos manda muchos saludos. Como siempre nos manda chistes. Cuidado, cuidado, cuidado. Mirá. Qué audacia, ¿no? Cuidado, cuidado. Modérense a las Mabeles que mandan chistes también. La suegra le dice al yerno. A ver, a ver. Mirá, yerno. Así. Una vez llevé a mi perro al veterinario porque estaba muy triste y apenas caminaba. Y el veterinario me dio dos supositorios. Uno blanco que lo hacía reaccionar. Y uno negro que es más fuerte y más potente. Uy, suegra, ¿cómo funcionó el blanco? Uf, al dárselo al perro se me escapó corriendo como una liebre. Y qué pasó después. Y que no me quedó otra que meterme el negr en el culo para poder alcanzar. ¡No! Mi amor, Superfondo de Santander es la forma más inteligente de invertir y ahorrar. Entrás con poquito desde la app, tocas unos botoncitos y listo tu superfondo. Además, no necesitas ser un experto para invertir. No tenés comisión de entrada ni de salida. Y podés sacar tu plata en un periquete. ¿No es cierto, Manguito? Con Superfondos de Santander, invertir es simple. Conoce más en santander.com.ar barra superfondos. Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander Argentina Sea. Los accionistas de Banco Santander Argentina Sea no responden en exceso de su integración accionaria. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En todo momento, en todo lugar. Me gustan las oleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las oleas se llaman recital. DJ de Galletitas Coquies. Si necesitas registrar tus datos biométricos, asilo sin ir a una agencia desde la app Miafip. Solo tenés que escanear tu DNI y realizar el reconocimiento facial. Afip. Primero la gente. Argentina Presidencia. En Parque de la Costa estamos de cumpleaños y queremos celebrarlo con vos. Si también cumplís durante mayo, sos nuestro invitado especial. Te esperamos sábados, domingos y feriados para vivir una experiencia única con tus amigos. Parque de la Costa. El mejor plan. Beneficio exclusivo presentando tu DNI en la boletería, acreditando fechas de cumpleaños. Desde el 2 hasta el 31 de mayo. Promoción válida para mayo 2023. Ser o no ser dulcera y comer otra porción de torta. Ser o no ser aventurero y sacar un viaje a la montaña. Ser o no ser espontáneo y adoptar una mascota. Está bueno ser tal como sos. Por eso ser tal es tu aliado para que elijas lo que elijas, no sientas dolores ni malestares digestivos y puedas disfrutar de lo que te gusta. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Vení a Entre Ríos y encontrá el relax, el descanso y el bienestar que necesitas. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Ahora podés tener Movistar con todo. Contratá Movistar Fibra 300 megas más 7 gigas en tu celu por 5.600 pesos y probá 3 meses gratis de Movistar TV. Porque con todo es mejor. Promo del 1 al 31 del 5 del 23. Más info en movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra movistar, gundelmedio con, gundelmediotodo. En qué se parecen los frutos del bosque recién cosechados a un colchón Gani. En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Morón es obras. Juan Manuel de Rosas, Los Incas, Agüero, Curuchet, Pasadore, La Carra, Hortiguera, Remedios de Escalada, Lavallol, Arias. Recuperamos calles y avenidas en todo Morón. Municipio de Morón, corazón del oeste. Humedad en techos y paredes, pintá con Plastiprem. Plastiprem de Premiera, solución definitiva a los problemas de humedad. Limpia tu empresa con los líderes en limpieza. Arrows Servicios, la mejor calidad en limpieza y mantenimiento para empresas. Arrowservicios.com.ar Vení a Sodimac. Tenemos la mayor variedad de productos y financiación para equiparte para el frío. Te esperamos en Sodimac. Se viene el frío. Aprovechá los descuentos en calefacción en cualquiera de las sucursales de Grupo Márquez o comprando desde la comodidad de tu casa a través de grupomarquez.com.ar Turol, máquinas para la construcción y herramientas para profesionales. Turol, una empresa argentina de fierro. Supermayorista Vital. En Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Pollo al kilo, 509 pesos. Además, jabón líquido skip diluido DoiPack por 3 litros, 1.389 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar Oferta aburrida hasta el lunes 22 de mayo de 2023 hasta agotar stock. Don Yello presenta su pan 100% grano entero y saludable. Elaborado con germen y salvado de trigo. Respetando sus fibras y nutrientes. Repleto de 5 variedades de semillas. Para los que quieren un pan como su vida y un cuerpo en equilibrio. Un sabor familiar. Más calidad. Don Yello. Ingot. El mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas de la Argentina. Te brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar tus valores. Mediante la más moderna tecnología, en un entorno único y con la mejor atención. Somos Ingot. Ingot. Somos la verdadera seguridad. Atención. En 10 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿qué hay de nuevo en Wilde's Lodge? Hay más ruletas. Hay más slots. Hay salón VIP. Hay shows. Hay patio cervecero. Hay estacionamiento. Y en mayo, sortean cuatro motos. En Wilde's Lodge hay de todo para pasarla bien. Avenida Vintre. 6, 2, 4, 3. Wilde. No te lo podés perder. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Todos los sábados, de 11 a 13, Modo Plager, con la conducción de Débora Plager. Actualidad, análisis y toda la información de los temas que marcaron la semana. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día. Aquí comienza Somos Nosotros, con la conducción de Willy Cohen, hasta las 20 por Rivadavia AM 630. Auspicia, nuestro joyero de confianza, Leyva Joyas. Auspician, este programa. WADE es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir WADE Experience. En Galeno, innovamos para cuidar tu salud, haciendo todo más fácil, ágil y seguro. Descargate nuestra app y usa tu credencial virtual. Galeno, te cuidamos todo el tiempo. SS Salud, órdenes de control 0800-222-SALUD. Web SSSalud.gov.ar Desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potenciar agroexportador argentino. Desde 1995, contamos con buques de bandera nacional que son orgullo mundial. Una compañía...